Huehuetla, Puebla, 2022 Se estremece al presentar en la Feria del Café por primera vez Este jueves 22 de diciembre a... El Bebeto Lo legal es que tus besos me pertenecieran El Bebeto No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes La espera ha terminado Llega el Bebeto Seremos siempre el uno para el otro Prendiendo el ambiente Arón y su grupo ilusión Y me quedé aquí destilando amor Arón y su grupo ilusión Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Bumbia Nova Te juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor Bumbia Nova Dime si estás lejos sin mí Los dioses Preventa 200, taquilla 250, reservado 300 pesos por persona Cómpralos en la presidencia municipal Este jueves 22 de diciembre El Bebeto Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a dejar para después En la Feria del Café Huehuetla Puebla 2022 Te invita el Ayuntamiento 2021-2024 y el Presidente Municipal Dr. Rafael Lara No te lo pierdas No te lo pierdas